Con Manuel García, gracias de verdad por estar acá. Los queremos invitar a cantar, el que quiera bailar. Esta tremenda pista está para ustedes, y el que se quiera pasar para acá también, y se sube y todo lo que quieran. Así que vamos los chiquillos a bailar, a cantar, y a tomarnos una cervecita, aunque está muy velado. Vamos a ver cómo sale. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alimento, hay amor. ¡Hey! 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidaré De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brincar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor De aquella trampa, de aquella trampa brutal, una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza hasta volver. Porque se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me perdí para el alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me perdí para el alcohol. Amor, amor. ¡Arriba, falla! ¡Arriba! 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 ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor. ¡Gracias!